Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, te trae tu predicción semanal, Leo. Vamos a ver, Leo, tu situación en el amor. Claro que sí. Bueno, dándole gracias siempre a Dios, primeramente, a todos ustedes por el amor y el cariño que siempre me dan. Bueno, e invitarte, si después de que escuches la predicción, hubo conexión, encuentras esa conexión, bueno, invitarte a que seas parte del canal, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te notifique de mis videos. Bueno, si estás aquí no es una casualidad, si estás aquí es por algo. Tus guías te han traído, no importa cuando tú escuches esta predicción. Inmediatamente en el amor para ti, Leo. Bueno, primeramente vamos a sacar tres cartitas. Las energías tuyas, las energías de tu personita especial y la energía en la relación en sí. Es decir, en este momento cómo están las cosas, ¿verdad? Y después vamos a ver el resultado y el consejo. Lo que viene a pesar de todo lo que se vive, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Mirando las cosas de una forma más amplia. Mirando el presente y mirando lo que viene, ¿sí? Bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Para ti, Leo, piensa en tu persona, relájate y vamos a ver. Vamos a ver primeramente cómo está, cómo estás tú, el emperador en luz. ¿Cómo está tu personita? Vamos a ver. Tu personita especial, Leo. En sombras, el mundo en sombras. Vamos a ver. ¿Cómo está la relación? A pesar de que tu personita está en sombra, ¿verdad? ¿Cómo está la relación en este momento? El papa en sombras. Mira, aquí hay una relación que puede ser para muchos de ustedes de distancia. Es una relación, el carro en sombras. Donde se han hecho muchos planes, se han querido tomar nuevos pasos, abrir caminos para tal vez encontrarse, ver qué se puede hacer, si pueden llegar a una estabilidad, una relación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tú estás en luz. Lo que quiere decir es que tú estás queriendo mucho esto. Tú estás de frente a esto. Tú estás teniendo buenas intenciones sobre esta relación, Leo. Y salió tu carta también, Leo, es fuego. Fuego y el emperador. ¿Verdad? En luz. Te representa a ti tus energías. Tú quieres esto, tú quieres avanzar, tú quieres poner todas tus energías en esto. Tú quieres realmente esto, Leo. ¿Verdad? Y sale tu carta. Lo que quiere decir es que tú estás muy metido en esto. Eres tú. Son tus energías muy fuertes. La otra persona está, me muestra como en otro lugar. Puede ser para muchos de ustedes. Y también hay una relación en medio. Aquí hay, es cuando yo le puedo decir que tal vez el 90% de ustedes hay una relación en medio y una persona en medio. Pero una persona en medio muy estable. Si no es una persona, un matrimonio, una convivencia, hijos de por medio, puede ser algo moral. Algo que tiene que ver con el sentimiento, con hacer las cosas bien. ¿Qué se está interponiendo entre ustedes negativamente? ¿Por qué? Porque el Papa está en sombras. ¿Ok? Quiero decirle que si esta persona o tú, porque esto es la relación, los dos. Uno de los dos está en una relación, no es feliz. ¿Ok? Es una relación en sombras. Es una relación inestable. Es una relación que se está ahí porque se está. ¿Ok? Son informaciones que me vienen y te la tengo que dar. Pero sí, aquí hay situaciones de lejos. Pueden haber personas en medio también. Y hay una relación ahora mismo que está entre... ¿Verdad? Inmediatamente, esto es las energías de ahora. Ustedes dirán, sí, Judy, ¿verdad? Él es casado, yo soy casada. O esto, o está viviendo con una persona, tiene un hijo. O está lejos, vive en Colombia, vive en el otro planeta. Ustedes sabrán, en Martes, en Júpiter. Ustedes sabrán, ¿verdad? Cuando yo digo así es porque también lejos. Puede ser en otro lugar, en Asia, en otro continente. ¿Verdad? En otro planeta es que está bien lejos. Pero bueno, ustedes después me dirán en los comentarios. Vamos a ver. Yo quiero ver ahora el... Esto ya es ahora, inmediatamente, ¿verdad? El consejo que te dan sobre esta relación. En el consejo, no es solamente el presente. El consejo es... Yo les pido a mis guías que cuando me den un consejo, que me den un consejo amplio. De lo que ustedes pueden esperar, si pueden invertir en una relación. A pesar de todo lo que está bien en el momento, ¿verdad? Es lo que viven ahora. Pero también ese consejo es para seguir. Es para ponerle atención, ¿ok? Son los guías que te están diciendo. No, vamos a ver. Vamos a ver. Para ti, Leo, una cartita del medio. ¿Verdad? Vamos a sacar aquí una cartita del medio. Mira, este es el consejo, el tres de copas. Y este es el resultado final. En este momento, este ahora, lo que viene ya. Mira. ¡Ay, cama de amor! Aquí es cuando yo le digo a ustedes que han habido situaciones donde tal vez han tenido intimidad virtuales, ¿verdad? Donde ustedes, a pesar de la distancia, si es que están lejos, ustedes tienen esa conexión muy fuerte de intimidad virtual. Eso no está mal cuando uno está lejos de una persona que uno quiere, uno trata de satisfacer a esa persona como sea, ¿verdad? Y cuando ya hay esa compenetración y ya tú sabes que esta persona significa mucho para ti, tú te sueltas, tú te das. ¿Por qué? Por el amor. Por el sentimiento. ¿Verdad? Mira. Yo te voy a decir algo. Es una relación de tres. Para muchos de ustedes. Y si no es para todos ustedes, ojo. Si estás en duda. Aquí una persona en medio, aparte de ustedes dos, pero ¿qué pasa? Esta persona va a venir con una propuesta, va a venir a decirte, mira, un mensaje bonito, te va a decir, mira, yo quiero estar contigo en la intimidad, me haces falta. Quiero decirles algo. Esas emociones son sinceras. Te salen cartas muy bonitas, copas. Te sale la carta de la unión, la base. Lo que quiere decir que esta persona ha encontrado algo muy especial contigo y tú con esta persona. Ustedes han encontrado ese balance en las emociones. Se sienten muy conectados y en la intimidad se sienten extraordinariamente bien uno con el otro. Se completan, se complementan. La entrega es total. ¿Ok? Se disfruta mucho entre ustedes dos, el ambiente, de la intimidad. Y qué bueno. ¿Verdad? Porque eso no es lo más importante, pero es importante. Así es que, mira, yo veo que viene un avance. Aquí hay situaciones donde, aquí el consejo es de tres. Esta relación te puede dar mucha felicidad. Puede tener su... Vamos a sacar otra cartita. Con esta carta aquí ustedes pueden llegar a tener una estabilidad porque esta persona no es feliz donde está. Pero quiero sacar una cartita para darle más valor a lo que voy a decir. Esta persona está valorando dos situaciones. ¿Ves? Ok, vamos a ver si esta persona, si es algo positivo. Puede ser algo positivo para ti en el futuro. Vamos a ver. El rey de espada. Es un hombre que se va a mantener así. Pero va a estar tomando decisiones. Va a pensar mucho sobre esto. Va a estar valorando mucho. Está pensando mucho esto. A veces tú lo puedes sentir un poco frío o fría. Él está o ella está pensando, poniendo dos situaciones, balanceando. Siete de copas. Ten cuidado porque esta persona a pesar del sentimiento que tú le gustas mucho está viviendo como una ilusión contigo. Todavía no sabe lo que quiere. Te lo tengo que decir. Sabe que hay algo. Sabe que hay un sentimiento. Pero está como más como viviendo como la ilusión, como la adrenalina. ¿Me entiendes? No está todavía como cien por ciento o seguro o segura. Vamos a preguntarle a esos guías si ustedes van a lograr. Vamos a ver una carta. Es como un consejo si tú puedes lograr algo positivo con esta persona. Porque esta carta del siete de copas es como que esta persona tiene muchas cosas ya. Como que a ti te tiene ahí como para pasar ese momento agradable. Como que tú eres esa persona que le dé esa tranquilidad. Tú eres esa persona que la cual él o ella tienen ese sentimiento pero todavía no saben qué fuerte es. Pero tiene buenas intenciones pero está ahora mismo que no puede darte más de lo que puede. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no puede. Si no es tu caso de que no hay otra persona en medio hay situaciones tal vez tienen que adaptar la tirada a la situación que viven. Ya lo voy a ver del medio. Si tú tienes un futuro con esta persona ¿verdad? Hay que trabajar en eso. Mira Leo por más que yo saco cartas me van a seguir dando las mismas energías y las mismas respuestas. Esta es una relación que requiere de mucho trabajo de mucha espera de mucho ver que lo que va a pasar todo depende de lo que tú quieras y de lo que la otra persona aporte. Vete con cuidado vete despacio. Y aquí cierras con el caballo de bastos es que tú le das se sienten muy atraído atraída por ti en la intimidad que tú le despierta algo que no le había despertado nadie es que ustedes se sienten muy penetrados en esto y esta persona es solo que le tiene todas las moléculas y fibras y todo de su cuerpo alborotado pueden venir viajes y esta persona está lejos mira para un encuentro ya hacer esa realidad verdad no más virtual no más yo quiero sentirte yo quiero tocarte yo quiero tenerte y eso es lo que puedo sentir que bonito que bonito el entregarse con esa persona que tú amas algo tan verdad cuando tú amas una persona y tú la tienes de frente y tú estás en ese toque esa piel con piel ese respirar ese corazón sentir ese latido ay Dios mío yo vivo enamorada de la vida yo vivo enamorada de la vida que más le puedo decir el amor es el pecho hermoso y más cuando se ama cuando es real y cuando tú recibes lo mismo de ese ser amado es algo que solamente lo que lo han vivido porque lamentablemente no todos lo han vivido es bonito es hermoso así es que leo que te puedo decir con cuidado pero sigue avanzando todo depende de lo que tú quieres si tú tienes un poquito de paciencia tú puedes lograr mucho en esta relación porque esta persona está pensando mucho está meditando mucho está muy pensante en esto le está poniendo mucha energía en el pensamiento en tomas de decisiones así que te dejo con eso ok te quiero mucho esta persona también puede estar en situaciones legales ya como de separación con esta otra persona así que si tú tienes paciencia mira a ver la situación y si cualquier cosa date tranquilo porque aquí te espera tienen que trabajar en esto solamente requiere trabajo pero el sentimiento está aunque esta persona esté ahí en que no sabe hay sentimiento ok un beso te quiero mucho cuídate mucho leo hasta la próxima ¡Hasta la próxima!